Es lo único que le queda a los hijos, el estudio, lo que ellos aprecian, aprendan. Es la más grande de la vida, te bendecen la vida. Ella sepa cuando yo esté en un osario, en mi cuerpo ya se fui, no ya se quiera, para qué quiero yo. Hay que pensar, hay que pensar cuándo no va a salir, qué se me queda, qué se me queda. A veces no recuerdas, para quedar. No, no, estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Balthazar. Con lo que usted se acuerde de hacer, ha dado ya, antes de que se olvide. La memoria es muy grata. Yo era uno, una vez, recuerdo tanto, que me fui para misa. Tereza, esa tarde se iba a Caldas, cuando... No, con los muchachos, de... ¿Media? Sí. Cuando yo son... Cuando yo me acompé yo, el viento así a mi Dios. Me tocó hacer una misa de arriba en carrera con un perro de cañal. Dije... Dije, pues esto es el mejor que tal tengo que ir a un min, a otra parte, o ir a Caldas, a buscarla ya. No me diga ni en carrera y... 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 ... Que my casillas. Es que... Más teneo. Ah, es... Eh, y está pelé. Estás pelé. Y. Y mira pa' nada, a la América. No me voy a descansar. No me voy a... Ya fue. Ya, se va a buscar ahí. Así. Esto esλο bien. Este año le panera de oliva. Y entonces se hizo buenas compras. entonces se ve una compra y ya ve que si el corte está muy barato y está muy bueno para un vestido y hace 50 pesos yo también lo he encontrado pero el corte en donde está rematando aquí abajito ahora si, es que no es el corte vean mi vieja ese José Ampireste que está ya está todo cuando bajas venga acá no traigo los pollitos no traigo la gallinita oye, ¿usted vio la gallinita? ¿con le han vio la gallinita? si, si, si no, mi hija no, mi hija ¿tienes raviado? no, no parece pues déjame ver pero está muy estrondido pero yo quito pues eso de la cama, oh No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Venga, venga. Ah, sí. ¿De dónde trago eso? Gracias. 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 Mi amor, corrámanos un poquito los niños. Es muy grande. Miren, miñecito, que miñecito era que yo te lo llamo a madre de la vida. De casados, con el tillete ando de casados. Con los deditos y para el bordecito, para partir a la mitad. Para partir a los lados. Como le hicimos la de mi mamá. Que se le meto la taza en la mitad para que se pueda perder los cosas. ¿Estamos con la tarjeta? ¿La tarjeta, Julián? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? María Marta de Córdova. ¿Qué te parece? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, baby, 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 Unas palabras, ¿cómo se siente cumpliendo usted? No diga cuánto, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuántos años cumplió? O sea, Ricardo, ¿cómo se siente? ¿Y usted está muy contento con los regalos? ¿Cuántos años cumplió usted? ¿Cuántos años cumplió usted? ¿Coloque la espalda? Bueno, hemos culminado. ¡Ay, qué lindo! Yo ya tengo 6 tapas. ¡Ah, porque a mí me lo voy a poner. ¡Voy a poner! ¡Fuábelo! Hazle el rojito. No lo puedo trar. ¡Ah! ¡Ah, una miradita! ¡Aquí está! ¿Vamos poniendo estos en la mesa para aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Oiga! ¡A ver, Ricardo! ¡No, no, no! ¡Cuidada, cuidad! ¿No te quiere salir? ¡Aquí fue ahí, saber! ¡Listo, listo, listo! ¡Sale, sale! ¡Ah, sí me hizo! ¡A la boya! ¡Listo, listo! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Apáguenla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fantanito! ¡Para pues! ¡Ay! ¡Ay, por acá! ¡Mirá, mira! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, 15 grados a su izquierda! ¡Mirá, 15 grados a su izquierda! ¡Mirá! ¡Fantanito! ¡Paraembina! La música, a ver, para que le vuelva a un parquete. Mira, pero que en serio. A ver, rígase, rígase. A ver, a ver, hazte la mano. Hazte la mano. ¡Huy para allá, muy para allá! ¡Quiero que los hinchas de Nacional! ¡A ver, hay! ¿Quién? ¡Yo! ¡Yo también! ¡Levanten la mano los hinchas de Nacional! ¡Levanten la mano los hinchas de Nacional! ¡Levanten la mano los hinchas de Nacional! ¡Levanten la mano los están cumpliendo años! ¡Mate de viaje! ¡¡Tú! ¡¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Como quieres ir a las mussas? ¿Eres una garzón? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿Preguntale? ¿Pero si mamás sabe ir? ¿Pero si no me pides? No, pero el esposo es que me pides. ¿Pero si me pides? ¿Aquí? A ver, a los que me pides con mi huesos. ¿Dónde vas a pedir? ¿Como quieres ir? ¿Pero que no pides? No, ya te pides. ¿Como? No te la pides. Ya, ya te la pides. ¿Quién puede dar masculina? ¿Quién puede dar masculina? ¿Con carachas voladoras? ¿Por qué no te pidas? ¿Tiene con el municipio ahí? ¿Tiene con el municipio ahí una escuela? ¿Toma un papel de alguien? ¿Tiene también un niño? ¿Por qué no te pidas de arriba eso? ¿Por qué no te pidas de arriba eso? ¿Cuánto es que no te pidas de arriba? ¿Qué es todo eso para esta mano, pues? ¿Qué no te pidas? ¿Para niños de nuevo? Mientras estén en nuestros recuerdos, jamás morirán. WTV mil gracias. ¿Por qué no te pidas? ¿Por qué no te pidas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!